Aurelia se lleva las palmas por su peculiar forma de resolver un problema muy grave de tráfico en una calle peatonal. Se convierte en la primera ciudad del mundo en tener topes en una calle peatonal. Así como lo escucha, es un andador, pero le pusieron topes, colocaron... Es que la gente estaba caminando muy rápido. Sí, está muy mal. Incluso había quien corría. Te voy a decir una cosa. Había que frenarlos. Si quieren reducir la velocidad, hagan lo que hace el gobierno de la Ciudad de México. Nada más dejen los bachos y los agujeros y ya no se puede ir rápido porque te matas. Pues sí, elijan de gobernadora Mancera. Y ya estuvo y no pasa nada. La verdad, en nuestro país lo único que necesita topes son los gastos de campaña y ni los respetan. Dicen que también si te quedas sentado más de una hora en una banca, llegan y te ponen la araña en la pierna. O sea, así están de perros. Te ponen la araña en la entrepierna, vamos a Morelia. No, no, no. Y dijeron no pasen por los topes y los topes no fueron a la fiesta. ¡Ay, Verónica! ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.